Para experimentadores y pequeños cuadros de fluidez, en esta ocasión les voy a enseñar a este lado el software QG y tal vez el documento 20.04. Bueno, comenzamos. Primero que nada hay que abrir un explorador de internet, en este caso yo utilizo un cilapartux, pero no se puede utilizar cualquier explorador, por ejemplo, internet explorer, o para cualquier. Y aquí en el explorador escribimos la palabra QG, y ahí es, y buscamos en internet. Y entramos en la página que ya viene el proyecto QG, y ahí es, bajamos y damos clic en Descargar ahora. Después bajamos, buscamos la escarga para Linux, y aquí buscamos la versión para Linux. En el caso de las instrucciones clave, estamos en un momento, y lo que vamos a hacer es abrir la terminal. Bueno, bueno, mostramos las aplicaciones, y aquí damos terminal, vamos a mostrarla, luego vamos a clic en terminal, y cuando la abrimos y copiamos una a una las instrucciones, por ejemplo, este arreglado completo, lo subreglamos y le damos copiar con el botón derecho del manual. Y luego, en la permita del botón derecho del mouse y pegar, y luego le damos Enter. Y después de introducir la contraseña, lo instala, instala los paquetes necesarios. Luego, después de esto, le damos a instalar la clave de Linux. Pues aquí le damos a forza verificar. Lo mismo, lo podremos copiar el botón derecho de pegar, y Enter. Listo. La siguiente línea, lo que hace es instalar el repositorio. Repositorio es el lugar donde se van a descargar los archivos, los paquetes. Entonces, lo podremos copiar y pegar. Luego, con los comandos, subo espacio, la pete y el regaliente, espacio update. Entonces, a mandar las informaciones de todos los impositorios, para que reciba instalar. Bien, entonces, el comando le damos a Enter. Ahora, finalmente, con la última línea, vamos a instalar QGIS. Si quieres que también quede con QGIS Server, tienes que escribirle QGIS raya Server al final. Escoge un espacio. Si no, simplemente copia la IPRM. Vamos a cobrar. El comando le dice, más o menos, sudo, espacio, la pete, releg, espacio, instala, espacio, espacio, QGIS raya, pluvia, 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 grasa, o todo lo que hace. Y como pueden ver aquí, al final, le cae QGIS para hacerla. Y luego le di Enter para ejecutarlo. Ahora me pregunta si deseo, esta la no me importa el perfil que me dice que va a ocupar, lo digo que si es el cliente. Y acá comienza esta obra. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.